El actor Eugenio Siler habló de lo difícil que fue grabar algunas escenas en la serie ¿Quién mató a Sara? Que a lo largo de 10 capítulos capturó la atención de los seguidores Sin embargo, su personaje está basado en la vida real Así que quédate a ver este video completo para que te enteres de todo lo que habló El drama de suspenso que está protagonizada por Manolo Cardona y Carolina Miranda Quienes cautivaron desde el primer capítulo a sus seguidores Aunque varios de los actores tienen mucha experiencia frente a las cámaras Para realizar cualquier tipo de grabaciones A uno le costó bastante hacer la escena de desnudos Y nos referimos a Eugenio Siler Quien dijo lo siguiente Es la primera vez que hago desnudo en la serie Me costó mucho trabajo, nunca lo había hecho Sin embargo, alguna de las cosas de la historia de este personaje es real Sabía que la historia de Chema y Lorenzo es parte de la vida del escritor de la serie El chascas Valenzuela, escritor de la misma, es gay Y vive en Miami con su pareja Y tiene una hija concebida por viente de Aquiles Ahora, ¿qué te parece? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal Por favor recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Que estaremos subiendo próximamente Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Dicho esto, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!